Docta no es un barrio más, es una comunidad. Por eso cuando llegas no solo te encontrás con un lote, te encontrás con una gran familia que se cuida, se respeta y progresa. Una comunidad que trabaja todos los días construyendo casas, plazas, calles, pero también construyendo vecindad. ¿Por qué eso hace una comunidad? Te recibe con los brazos abiertos y te hace parte desde el primer momento y para siempre. Bienvenidos a Docta, una organización emocionalmente inteligente. Descubríla en doctaorganización.com.ar Desarrolla Grupo Proaco.